SEAT tiene el apoyo del líder europeo en automoción. Por eso incorpora tecnología alemana en sus rigurosos controles de calidad, como en los nuevos SEAT Ibiza 2. Automóviles que suben de nivel las prestaciones por su motor System Porsche, su confort, su diseño exclusivo y cada uno de sus detalles. En los SEAT Ibiza 2 la calidad se incluye de serie, desde 970.000 pesetas. Nuevo SEAT Ibiza más por menos. SEAT. Grupo Volkswagen. SUBTITULO SOLOCHILENOS40.COM